Artísticamente, ¿Gardel fue perfecto? Ah, yo creo que fue el intérprete, fíjate que entre otras cosas tiene el mérito de haber sido quien inventó el tango canción. Con Mil Noches Tristes, 1917. Exactamente. Allí comienza la historia del tango cantado. Yo te diría que durante un muy buen periodo de tiempo que puede abarcar, hasta incluso 30 años después, Gardel, como decía un amigo, están las viudas de Gardel, que eran aquellos cantantes que de alguna forma todavía continuaban con la intención de imitarlo, de hacer los mismos gestos, de peinarse como él, de vestirse como él. Cosas muy extrañas, ¿no? ¿Cómo explicar cosas que para mí, lo dije hoy, así que por eso lo voy a repetir, cosas que para mí son de fecios como Cheating Muchachita, esas canciones mitad inglés, mitad español? Sí, cosas buenas, hay que decirlo. Por eso digo, artísticamente también él tuvo cosas complicadas, ¿no? La industria lo dominó. Lo dominó mucho. Hasta incluso yo te diría, más allá de que uno puede considerar que en determinados ámbitos ha tenido cierta aceptación, pero Rubias de New York no deja de ser tampoco... Sí, lo escuchamos hoy todo. No te voy a decir que sea una guarangada, pero de alguna manera no es de las grandes cosas que hizo Gardel. No. Hay que decir una cosa que es muy importante también. Gardel era un individuo con un alto sentido de la solidaridad. Y se acercó mucha gente a Gardel a decirle, haceme la gauchada, Mago, ahí está. Pero, escúchame, además políticamente incorrecto, el hombre se está levantando en el hotel con cuatro mujeres él solo. Total, total. Bueno, en esa época yo te diría, Jaime, que el tango tiene cosas... Fíjate, si vos escuchás la versión, que también está en la película, de Tomo y Obligo, que eres un tango más incorrecto de Tomo y Obligo, y ahí nomás, no sé cómo no la maté, de las mujeres mejor ni hay que hablar, bueno, pero es algo más incorrecto que eso. Sí, 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 claro. Sí, 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 es impresionante. Es impresionante, pero claro, son cosas que son incorrectas cuando vos las sacás de contexto. Claro, pero volviendo al artista, digamos, yo te decía, se dio a todas las presiones, no sé si presiones o sí, o los manejos de la industria, digo, porque todo esto, esta película, forma parte de lo que fue la explotación por parte de la industria cinematográfica de la popularidad del cantante. Claro, no hay duda. Claro, él fue un individuo que se apoyó muchísimo en el cine. Fíjate que hay una cosa que es increíble, la primera película en la que participa Carlos Gardel es una película muda. Flor de Durán, Gardel era una película muda. Pensaba que era un panchero, ¿no? Claro, y eso que estaba bastante gordito en aquella época, vos ves las imágenes de la película y aparece como un tipo bastante pasado de peso, pero sin embargo hubo como una especie de nexo entre Gardel y el cine que fue muy fuerte. Más allá, como decía Martínez Carril, uno ve los argumentos, ve las películas de Carlos Gardel y los argumentos son de pobres para abajo, pero sin embargo... Pero era que la cuestión era mostrar Gardel. Claro, aparece él cantando y vos decís, esto es lo que salva la película. Esto salva la película, indudablemente. Sí, vas a pensar en lejana tierra mía, es una joyita. Una joya. Solo eso, capaz que todo el resto de la película es una... Fijate una cosa, ni que hablar, por ejemplo, de la secuencia en la película El día que me quieras, cuando él interpreta Sus ojos se cerraron. Que todo el estudio de grabación, los técnicos, que no hablaban una palabra de español, los tipos se quedan mudos con lágrimas en los ojos cuando Gardel termina de interpretar Sus ojos se cerraron. Con su mujer recién fallecida en el sillón. Entonces, digo, vos te das cuenta, eso como que de alguna manera mide también el grado de expresividad que tenía Carlos Gardel, más allá de sus condiciones como cantor, que eran realmente extraordinarias. Un tipo que no desafinaba jamás, nunca lo hizo. Incluyendo en su repertorio, como tú bien decís, algunas cosas que no debería haber incluido nunca. Nunca. Y sin embargo, bueno, han pasado a la historia porque las cantó Carlos Gardel. Destacar también que, entre otras cosas, fue el inventor del videoclip. Cuando allá por el año 1930, un señor que tenía un pequeño estudio, Morera, lo invita a hacer breves filmaciones. Cuando digo breves, me refiero a casi un tema solo. Con algún aditivo, como es el caso de la participación... De Di Cépolo. De Di Cépolo, de Celedonio Esteban Flores, de Francisco Canaro, de Arturo de Nava. En fin, digo, en esas pequeñas cosas nada más. Bueno, ese es el inicio del videoclip. Es verdad. Hasta ese momento nadie lo había hecho. Y de alguna manera como que Carlos Gardel también inaugura el cine sonoro. Otro aspecto más que se agrega a una larga lista en su carrera de hechos que han tenido una relevancia tremenda. Lo que pasa es que tuvo la suerte, y de ahí creo que proviene el concepto de Cada Día Canta Mejor, fue acompañando todos los cambios tecnológicos. Ah, claro. Entonces, claro, desde sus primeros discos hasta los últimos, la calidad técnica fue mejorando. Fue mejorando. Entonces, literalmente, Cada Día Cantaba Mejor, porque cada día se le escuchaba mejor. Se le escuchaban mejor. Fíjate vos en una cosa, que en el aspecto cinematográfico, por ejemplo, las primeras películas que hizo, el sonido provenía de unos discos muy grandes, de 40 centímetros de diámetro, que se leían contrariamente a lo que ocurre después, se leían de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Bueno, y eso, en muchísimos cines todavía, que no tenían la tecnología de poder levantar el sonido desde la cinta mismo, había que coordinar perfectamente ese disco con lo que se estaba proyectando. Fíjate vos, si tendrás razón en lo que decís, lo que fue, muy pocos años después, la desaparición de ese sonido salido de esos discos gigantescos. ¿Cuánto le ayudó la muerte a trascender? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Creo que alguna vez yo ya lo dije. Me parece que es un caso similar al de García Lorca. Mucha gente dice, García Lorca llegó a ser lo que es hoy en día a partir de su muerte. Otros también lo dicen, lo ponen como ejemplo del caso de Carlos Gardel. Yo creo que Carlos Gardel ya era un fenómeno y era un ídolo popular. Y la muerte puede haber tenido la incidencia... La muerte y la muerte prematura y trágica además, las dos cosas. Y trágica además, las dos cosas. Creo yo que puede haberlo beneficiado en el hecho de conservar su imagen en la cumbre. No lo vimos desde el verano como a Goyeneche. Como a Goyeneche, no lo vimos viejito, como hasta incluso uno llegó a verlo a Charlo. Que lo vio ya con unos cuantos años encima, cantando aquí en Montevideo. O Alberto Castillo. O Alberto Castillo, con su boya cascada. No, nos quedó para siempre la imagen esa casi perfecta de Carlos Gardel. Fue similar a lo que le pasó a Julio Sosa, ¿no? A Julio Sosa lo mismo. Vos te vas a acordar toda la vida del Julio Sosa que llegó hasta el año 64. Y en su esplendor además, igual que Gardel. Entonces, yo creo que eso de alguna manera contribuye. Ahora, como yo te decía, para el caso de García Lorca, ya era un fenómeno cuando lo fusilaron. Y estaba reconocido como eso. En el caso de Gardel ocurre algo más o menos similar. Ya era un fenómeno Gardel. Los tangos que le cantó a Uruguay, porque hoy, por ejemplo... Hay algunas cosas... Claro, no, porque hoy Mariano López me decía, bueno, pero le cantó a Uruguay, a Montevideo. Y sí, algunas cosas le cantó. Yo recordaba que Hermanos Orientales... Hermanos Orientales... Que nombra a todos los departamentos... Sí, sí. Está, creo que... Está la de la calle de Montevideo, está con la calle Isla de Flores. Isla de Flores, que para mí es lo mejor. Es preciosa. Con esa referencia, digamos, a Montevideo, para mí es lo mejor, ¿no? Incluso donde dice, fíjate vos, dice, los pasos que di de Purrete, una cosa así. ¿Qué concordancia que tiene todo eso con la investigación de Martín Añiguez, que después de haber revisado 50.000 archivos, determinó la escuela a la cual concurrió Carlos Gardel en la calle Durazno, esquina Médanos, hoy Barrio Zamorín. Hoy Barrio Zamorín. Hoy Barrio Zamorín. Bueno, en esa investigación determinó cuál fue la escuela, y no hay ninguna duda, además, porque se consiguieron todos los planos catastrales, toda la investigación en enseñanza primaria, no hay duda ninguna de ello. Bueno, eso es producto de la investigación que publicó la Academia del Tango. Que dicho sea de paso, Jaime, a todos aquellos, permíteme el chivo, que les pueda interesar esta publicación, se contactan con la Academia del Tango, vía Facebook, llaman por teléfono al 2622-6559. Repetimos. 2622-6559. Y con mucho gusto le acercamos un ejemplar de esto, que no tiene fines de lucro, quiero aclararlo, esto vale 200 pesos simplemente por el diagramado y parte de la edición. Hemos recibido el total apoyo de Tango en Obra de la Intendencia de Montevideo para poder concretarla, porque la autora tuvo siempre la intención de presentarla aquí en Montevideo primero. Después ella, en Buenos Aires, podrá hacer otra edición de la misma, en fin, lo que quieras. Pero la intención expresa de ella era presentarla aquí en Montevideo. Bien, y déjame pasar el chivo a mí, el último lugar donde cantó Gardel en Uruguay fue en San José. Sí, señor, en el Teatro Macío de San José, el último, el último lugar. El 3 de agosto de 1933. Sí, 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 porque hay otra publicación además, Jaime, que es esta que tenemos acá. Dame la muestra. Esta es muy buena publicación que también se la recomendamos a todos los televidentes. Esta es la historia de Carlos Gardel en el Uruguay. Es el único libro que recoge todas o casi todas las presencias de Carlos Gardel en Montevideo y en el interior del país. Es otra publicación que también pueden adquirir a través de la Academia del Tango. Y bueno, precisamente Hugo Indar se ha tomado el trabajo de hacer una muy detallada cronología, porque está todo ordenado cronológicamente, y por supuesto que cierra con lo que fue la presencia de Carlos Gardel en el Teatro Macío de San José. Ese camarín que parece que con la reforma no se pudo conservar realmente, pero de todas maneras... Pero bueno, pero eso no está en discusión. No está. Eso no está en discusión. De que estuvo en San José y que fue la última vez para nada. Bueno, muy bien. Ramiro, muchísimas gracias por haber venido. Jaime, vos ha sido un gusto recibirte. El tango... Vos sos parte de la Academia del Tango. Sí, me siento parte. Me siento parte. Por supuesto que sí. Y bueno, el tango nos convocará nuevamente para seguir hablando de estos temas. Con mucho gusto.